Hola mi gente, yo soy Goyo. Yo soy Tostado y nosotros somos Chucky Town. Y estamos aquí en Friends with Love. Los amigos que queremos. Cuando nos vamos de gira y tenemos un concierto, nos gusta mucho ver la gente. Lleno. Con mucha gente. Cantando nuestras canciones. Diciendo... Wow, se siente excelente eso. Bueno, cuando estamos produciendo canciones, estamos componiendo, también es bastante emocionante poder tener ideas raras, ¿no? Como la del pescado envenenado. Como la del pescado envenenado. Como la del pescado envenenado. Bueno, de donde vengo yo que habla de donde venimos nosotros. Claro, de Colombia. Hay momentos también... Eso. De puro flow y cosas. Eso también también. Cuando terminamos un concierto y vamos a otros sitios, también se viven experiencias diferentes. No es lo mismo estar en la India. Claro. O estar en Brasil. Claro. No es lo mismo estar en México. En México que ir a París. O no es lo mismo estar en Holanda, donde hay más bicicletas que personas, que ir de pronto a Nueva York, donde hay más carros que personas. Y cuando hay calor en Nueva York. Bueno, más chévere que cuando hay mucho frío en Copenhagen. Pero todo eso es muy chévere y todo. Amamos nuestra carrera de la música. Pero hay momentos que es el mejor. Cuando volvemos a nuestro pueblo, nuestro país querido. Yellow, blue, red, amarillo, azul y rojo. Colombia, Latinoamérica. Y llegamos a Chocó, a esa África, en el Pacífico. Y le sirven a uno un sancocho de pescado. Un sancocho con las carnes ahí trifásico. O le sirven un arroz con queso. O unas pastas con queso rallado. Longaniza. Longaniza. Por mujeres que la hacen ahí. Ahí mismo. Disfrutar también del clima. Del clima del Chocó. Disfrutar de la gente. Disfrutar de tantas cosas. De la música. Y bueno, terminar el día en un sitio muy especial, que es el Malecón. Río, iglesia, luna llena. Excitante. Pacífico, we love you. Hey, yo, what's up? Bye. Bye. Colombia. Estos fueron nuestros 120 segundos. Un paralelo entre nuestras giras y nuestra tierra. So keep down, friends with love. And love. Only thing that's promised to my heart. The only thing that's hard to embrace. Only thing that make life worth living. Seems love is here to stay. Seems love is here to stay. El Prince, man. Tremendo persona. Oh. Friends with love. Friends with love. Friends with love. Be a peace, everyone.